Navegando en la vida, voy dejando recuerdos. La compositora, acordeonera, pianista y presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, Rita Fernández Padilla, lanzará su nuevo sencillo Sin Dejar Una Huella. Mis sentidas canciones, como huellas tejé. Sin Dejar Una Huella, es la manera como yo muestro, como se borra todo cuando una persona pasa por la vida sin dejar una huella. Esta canción estará disponible en YouTube a partir del próximo viernes 4 de septiembre, para que los amantes del buen vallenato disfruten de esta hermosa melodía. Las estrellas del cielo, reflejando el camino. También en esta canción presento la manera como el ser humano se eterniza, se inmortaliza cuando deja huellas hermosas que son eternas. Es de señalar que esta canción fue premiada en el concurso de compositores en San Juan del Cesar, ocupando el primer puesto, en la cual se evidencia la creatividad y alto nivel poético que refleja Fernández Padilla en sus canciones. La compositora, oriunda de Santa Marta, pero declarada hija adoptiva de Valledupar, es considerada la representante más grande del género femenino en la música vallenata. El viernes 4 de septiembre estarán escuchando ustedes de mi nueva producción musical, El Sencillo, Sin Dejar Una Huella. Entre sus composiciones más emblemáticas, se destaca la creación del himno de Valledupar, así como Romance de San Andrés, Amor y Pena, El Son del Tren, Reflejos de Amor, Las Universitarias y Sombra Perdida, entre otras.